...que pudo hacer el Poder Legislativo, está en la Constitución, surge de la Constitución. Y está la competencia de los órganos. La Constitución es el conjunto de normas superiores que regula la forma de gobierno y la organización de los derechos de Estado. La Constitución es una sola, que ya rige en todo el territorio de la República. Bueno, simplemente les quería decir que van a tener en plataforma material teórico sobre estos temas, sobre orden jurídico. Les voy a colgar libros, y van a tener en los próximos días, en forma virtual, hasta que nos convoque a un nuevo Zoom, ejercicios. Ya voy a ver la propuesta del primer parcial. Siempre se las doy. El primer parcial es de carácter individual. No tengo más remedio, la reglamentación me lo pide así. Son ochenta y pico, y tengo dos grupos de MPI. La verdad que estoy muy cansada este segundo semestre. Pero bueno, el parcial lo tenemos que hacer. El primero individual. El segundo, en grupos de A3. No más de tres, ¿saben por qué? Me encantaría más de tres. Pero la reglamentación dice hasta tres. Entonces, mi miedo es, ¿hacemos un parcial en otras condiciones? Y se fijan y lo anulan, no. No, no, no hay necesidad. Y después, otra cosa, no sé, algo que me quieran preguntar, que quieran saber, chiquirines. No, 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 directo no, va a ser para entregar en CREA. Sí, sí, en CREA va a ser. La modalidad del curso es virtual. El aula de trabajo es lo que nos dio el CFE este año. No, el año pasado nos enloquecíamos con los subos. Este año nos dijeron, al menos en el Instituto de Canelones nos dijeron, que tuvimos reunión, así que es un instituto. La plataforma CREA es el aula de trabajo. Yo los voy a ir guiando a través de CREA. Les van a ir apareciendo los sobrecitos con los materiales, las cosas. Estén tranquilos, no se pongan nerviosos. ¿Ah? Tranquilos, tranquilos. Bueno. Mañana, hoy es una noche especial. Yo no voy a salir, pero ustedes si quieren salir, eso... Empezamos y media. No, no, diario. Tengo otro Zoom con cuarto acá a las 21 horas. Tenemos otra materia después, Rosilén. ¿Tienen otra materia? Ah, es tradición. Es tradición que en el Instituto normal, los días 24 de agosto, yo trabajo en el Instituto desde el año 2005. A las 6 de la tarde se corta el turno por la noche de la noche. Toda la vida pasó lo mismo. Ah, es desde el año pasado que eso no pasa por encima de la pandemia. Y bueno, vemos si nos podemos contar en algún momento. Si ustedes pueden hacer algo presencial en el Instituto. No, no puedo. Yo no sé si los cursos van a seguir todo presencial. ¿Sí? Hemos entendido que no, pero es porque somos muchos. Sí. No, no. A ver, me dices... Gracias por ver el video.